Listo George, ahí y listo en el Instagram Aquí te va a ser un poco cortado Listo Listo Ahora si, estamos transmitiendo, ya va a aparecer Ok, más que en el Instagram Dejamos cargarlo Aquí ya te hayan aparecido Ya Ahí estamos Ahora ya empiezo Ok Pues que tal, buenas noches Estamos transmitiendo este podcast de cine llamado La Cuarta Pared A través de la plataforma Calidoscopio Network El día de hoy estamos haciendo una variación De nuestra transmisión en vivo Estamos transmitiendo también simultáneamente a través de Instagram Stories Así es que quienes nos sigan ahí Podrán ver este mismo podcast directamente en Instagram Esperemos que les guste esta transmisión Y si te parece Pues empezamos de una vez con los estrenos de la semana Pero antes Recordamos nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, YouTube Y Instagram Nos encuentran Nos encuentran como Arroba Calidoscopio O Calidoscopio Network Ahí pueden dejar sus comentarios Principalmente Vamos a estar en Instagram Y en Facebook Déjenos sus comentarios Y podemos ahí leerlos en vivo Para dar retroalimentación A ver si están de acuerdo o no Con lo que nosotros opinamos De las películas De los estrenos Y en general De lo que hablaremos de cine Pues bueno Empezamos con los estrenos de la semana Que por cierto Esta semana Se estrenan el día de hoy En jueves Son Ocho títulos Que se están estrenando No en todos los cines Pero digamos En forma general En el país Se estrenarán En diferentes salas Empezamos con El gran huracán Categoria 5 Bueno Es una película americana Es una película de acción Me llama la atención Que Dura Poquito más De hora y media O sea No es como Una película Muy Muy extensa Y se agradece Porque Si la sinopsis Está igual que la película Es muy de la chingada Básicamente Es de unos güeyes Que quieren asaltar un banco Y entonces Una chava quiere impedirlo Pero se une junto A un meteorólogo Que estos Casualmente Estos asaltantes También le hicieron algo A su familia Y entonces Utilizarán sus conocimientos En meteorología De este Señor científico Para Este Atacar Pues El banco No, para los asaltantes Para que no puedan Asaltar el banco Y utilizar ese 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 remedio De la naturaleza O esa catástrofe Natural Para Este Evitar el robo al banco Bueno A mi por ejemplo Vi el trailer Y me gustó Me gustó Porque yo iba Con la misma idea De La misma historia De siempre Del huracán Estilo Del fin del mundo Como se llama esta película La de El día después de mañana Y yo iba con la idea De La típica película Del huracán Que no se que Me gustó Que le metieran Esa parte De Además de Lo que puede Causar el huracán Que el objetivo En la película O el pueblo Decía Que no iba a haber Ninguna pérdida humana Después te dan Un giro Un cambio De De Historia Y que son Los asaltantes Que quieren aprovechar Ese Esa 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 Para robar Este El banco Entonces como que Me pareció interesante Sigue siendo una película Sigue siendo una mamá Exacto Pero me pareció interesante Que le dieran Un toque Diferente De 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 acción Sí Que es como Ver dos películas Porque es Además es el creador De rápidos y furiosos Entonces que te esperabas Un pinche huracán Con Coches Este Rompiendo madres No tardan En hacer una versión Así De huracán Con Carreras De De Exactos Coches Ya y bueno Ya tenemos Sharknado ¿Qué más quieres? Ay no Estás hablando De otro nivel Más bajo Dos rayitas Más abajo Sí pero bueno En general Este A mí Me llamó la atención Sabes que va a ser Una película de mierda Pero Ya O sea A lo mejor Si no tienes nada más Que ver Pues está Está interesante Chido Y bueno Después está Noche de Juegos O Game Night Esa no vamos a hablar mucho Porque vamos a hacer un review Más adelante Si es que no las brincamos Y después está En los ojos del mar Esta película Me llamó mucho 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 la atención De hecho Quise verla Acá Bueno Aquí en playa Chequé si está Ahí va a estar disponible No va a estar disponible Cancún Entonces Este Se ve bastante Bueno Es un documental Que trata la historia Verdaderamente O sea Es un documental Filmando a los A los personajes Que tienen que ver Con esta historia ¿No? Es una señora Que perdió A sus familiares En una tormenta En Tuxpan Veracruz Y lo que trata El documental O sea Desaparecieron De una forma muy misteriosa Sí hubo una tormenta Y todo Pero encontraban La embarcación Pero no había nadie dentro Entonces Ella En esta historia Va recorriendo Partes De Como un tipo Un tipo de película Media detectives Que no Que vayan Preguntando con personas Y dicen No pues Tal persona No sabe Que le pasó a él No sé Exacto Entonces va Como investigando Pero es una señora Pero O sea No es que Se vea En el documental Que ella Va haciendo La labor de investigación Sino que Como que muy casualmente Se va enterando De cosas Y entonces Ella Por la curiosidad De saber Que exactamente Que le pasó Creo que fue su hijo Pues Trata de investigar más Entonces visita Muchos lugares Y pues ahí van Grabándola Sobre su travesía Y su afán De encontrar La verdad De que pasó Ese día Me llama la atención Que es un documental Mexicano Entonces Pues Se ve bastante Interesante No es algo Común Que Este tipo De documentales En el cine Mexicano Y bueno Luego sigue Una película Que se llama Un lugar silencioso Creo que Quienes hayan ido Al cine recientemente Han visto Este trailer En el cine Se ve bastante Bueno Es un thriller Pues Yo creo que De suspenso Psicológico En el cual No dicen mucho O sea En el trailer No ves demasiado Salvo que van huyendo De quien sabe que Y no pueden hacer ruido Porque el ruido Atrae A esos Seres Supongo Y Al parecer Pues están en Como en un mundo Pos apocalíptico Y hay pocos Sobrevivientes Y los pocos Sobrevivientes No pueden hacer ruido Porque ese ruido Atrae Algo Que no sabemos Que es De hecho Por ejemplo Como dice George En el trailer Se ve un mundo Ya post apocalíptico Pero Sin embargo Están desarrollando Una vida Hasta cierto punto Normal Sin luz Bueno Porque ahí se ve Que hay Velas Pero no sabemos Si más adelante Haya luz Si de hecho Se ve un poquito Como que están Alejados ya De una ciudad Como en el bosque Son más o menos Unas casas así Como Así con el bosque Ajá Y bueno Por ejemplo Están jugando Bueno La vida se desarrolla En teoría Relativamente normal Por ejemplo Están jugando Sus hijos Un juego de mesa Como un monópolis Pero en lugar De tener Las fichitas De plástico Que todos conocemos Tienen Como trocitos De tela Que no hacen Nada de ruido Y pues Incluso los dados Los dejan caer Sobre una alfombra Y los separan Para que no se escuchen Y en el trailer Se ve que el niño Le pega Y tira una Donde ponen las velas Como un candelabro O algo así Y el papá Pues se tiene que parar A apagar el fuego Que eso empezó Y a partir de ahí Es donde Como que lo descubren Lo descubren Ya como unas cosas Ahí raras Lo difícil Difícil En la película El planteamiento Que te ponen Es de que Es difícil Guardar silencio Pero es más difícil aún Estando en familia Con niños O sea como calles A los niños Y quieras o no En algún momento Sin querer Pueden provocar algo Que haya Haya Podido Ajá exacto Bueno Y bueno Yo creo que esta Es muy probable Que la vea esta semana A ver si tenemos review La próxima semana De esta Y tenemos Otra película Messenger Z Infinity Esta Yo también tengo un review Para más adelante Así es que Nos las vamos a brincar Un poquito Y Llegamos a la próxima Película Que es La Cuarta Compañía Otra película mexicana Otra película Basada en hechos reales Bueno Supuestos hechos reales La verdad No confío tanto La historia es de un chico Que se apellida Zambrano Entra a la cárcel Y ahí dentro De la cárcel Forma como Un equipo De fútbol americano Pero bueno Ya dentro De la cárcel Ve que no es nada fácil Que hay mucha corrupción Y que hay que pagar Y hay que hacer muchas cosas Para poder sobresalir Y bueno Se convierte En una leyenda deportiva Y forma Ese grupo Que creo Que también Es un grupo delictivo Se llama La Cuarta Compañía Entonces Es así como Estos Reros Encuentran Como un escape En el deporte Y se vuelven muy buenos Pero además Son peligrosos Delincuentes Si porque Esto Por eso dicen Que es pasa De hechos reales Porque en la época En la que está situada La película Se trata de No recuerdo El nombre del presidente Que estaba en ese momento Pero el jefe de policía Que se conoce mucho Y la gente Que por lo menos Escucha el nombre Del negro durazo Más o menos Tiene una idea De quien fue Que fue el jefe De la policía Más corrupto Exacto Un super corruptazo Y entonces Lo que él hizo Que de hecho dicen Que él fue el que Gracias a él Digo nada que ver Ahorita con lo que voy a decir Pero Este Luis Miguel Se dio a conocer En el medio ¿Por qué? Porque él Fue el que lo presentó Con Este Siempre en domingo Con Velasco Y fue cuando Le dio De hecho primero Lo escuchó Cantaré Y dijo Ah pues sí Como que Así es el arma Así es el arma El morrillo Entonces ya Pues como tenía Todos los contactos Y se llevaba Con todos Obviamente Todos le debían Favores Entonces Ya contactó A Raúl Velasco Y pues le dijo Que le diera Una oportunidad Y así fue Como empezó Empezó Mira La historia Bueno Acá La historia La otra historia Es justamente Que Este personaje Crea Lo que querían Es en esa época Que dominaba El PRI Era como Todo maquillar Todo maquillar Las cosas Entonces Querían Justificar De presupuesto En mencionar Que el programa De autistas Estaban ganando En liga En una liga De fútbol Por ejemplo Obviamente Ellos no podían salir Sino entrar Solamente A tener partidos Las demás Los demás Equipos Llegaban Allá Exacto Entonces Se vuelven Tan buenos Porque Pero me imagino Que nunca Llegaron A primera No No Era como La segunda O primera O así Ajá Pero entonces Como vio Oportunidad De volverlo Mediático Pues entonces Empezó A promoverlo Como que El resultado Del Entonces Es una Una historia Bastante interesante Las actuaciones Se ven bien La fotografía Se ve decente Hay gente Que he escuchado Que no le ha gustado A nadie Que dice Que las actuaciones Son pésimas Pero Creo que Es también De las películas Que sí A lo mejor Me arriesgaría A verlas Podría ser Buena opción ¿No? Sí Bueno Y pasamos A la siguiente Película Que se llama Un viaje Extraordinario Esta película Es Lo que dice La sinopsis Se escucha muy bien Yo no tuve Oportunidad De ver el trailer Pero Si saben Retratar bien eso Yo creo que Puede ser Una muy buena Película Pues la historia Es básicamente Que un veterano De la fuerza Armada británica Se mete Como una carrera Que es Consiste en darle La vuelta Al mundo En globo Aerostático Si no mal Recuerdo Entonces Pues bueno Todo lo que va a pasar A través De esta travesía Es lo que refleja ¿No es algo relacionado Con la historia De Julio Verne La vuelta Al mundo No No Porque esta Carrera Creo que sí existe O existió En su momento Pues Se llamaba Golden Globe Race Ok Entonces No sé cuánto tiempo Se llevaban En pasar A travesar Dar la vuelta Al mundo Pero De hecho Carreras de ese tipo Se siguen haciendo Pero ya no creo Que en Globos O a lo mejor Y sí todavía Pero ya sabes Que No sé En velero En otros medios ¿No? De transporte Entonces De eso trata Básicamente Esta película Y para cerrar Los estrenos De la semana Nadie ha escrito Ahorita En el Que a ver Nos dice Gia Faltó No quiso venir No Se Le dio miedo Se cotiza Se cotiza Dijo que le dio miedo Bueno Y por último Tenemos Amante por un día Esta es una película Francesa Que la premisa De esta película Está chida Es Trata de una película De una chica Que después de tener Una relación Problemática Y todo A los 23 años Bueno rompe O sea Tenía 23 años Cuando rompe Con su pareja Entonces Para alejarse Un poco De la situación De lo que provoca Eso Se fue Bueno Se regresó A vivir A la casa De su padre Cuando llega A su casa Se da cuenta Que su papá Está teniendo Una relación Con una chica De la misma edad Que ella Entonces ahí es Donde empiezan A haber Fricciones Fricciones Problemas Y me imagino Que Llegan Eso Por supuesto Pero me imagino Que llega un momento En el que Pues tiene que decidir Entre La hija O La Sabrosura Su pareja ¿No? Del papá Entonces Está También Exacto Bueno Este Y bueno Nos vamos Directamente A las A la A los reviews O Quieres platicarlo De Netflix Si quieres Vamos review Luego Netflix Y luego review ¿Vale? Ok Y reviews Bueno Entonces ¿Por cuál empezamos? ¿Por Ready Player One? Va Pues ¿De una vez? O le damos a Bueno Si quieres empezamos Por lo más Bajo Por lo más Noche Que yo creo Que es noche de juego A ver Bueno Pues esta película De hecho Como lo mencionamos Anteriormente Se estrena El día de hoy Yo cuando vi el trailer Por primera vez Que ya tiene Un poquito De tiempo Este A mí se me hacía Que era una película Un poco De terror Bueno Como de suspenso Pero Suspenso Dice medio chafa No Suspenso Medio chafa Y No No Esta película Todo es humor Sí Hasta el hecho Se ve Ajá Quizás Quisieron poner Tratarla como Humor Humor negro Ok Pero siento que Eso no se logra Concretar De todo bien Ok La historia Yo creo Como en el trailer Lo relata Y como muchos Ya se habrán dado cuenta Es de que Un grupo De amigos Les gusta Jugar Y les gusta Jugar Cosas sencillas No como en el trailer Quieren aparentarse Que como que Les va subiendo El euforio Y buscan más cosas Y buscan más cosas Y después como que Se ponen muy locos No, no, no En la película No pasa así O sea A ellos sí les gusta jugar De hecho Tienen una vez por semana Una noche de juegos Y así que Siempre es en la casa De alguien Hasta que llega El hermano Digamos De la pareja Principal De la película Y el hermano Es el clásico Que Pues Que hace ver mal A su hermano Porque supuestamente Es más exitoso Tiene más dinero Se acaba de comprar Un carro Y siempre Le anda menospreciando A su hermano El típico wey Como que Sí lo menosprecia Pero no lo hace Como que Ah tú eres un pendejo Sino que Con sus comentarios Por ejemplo Yo tengo un carro No sé qué ¿Tú cuál te compraste? No, pues es que Tiene como 10 años Que no me compro Ah, perdón ¿Me entiendes? Ese tipo de comentarios Que O sea, no lo dicen No dicen Eres un pendejo O eres ajá O lo que sea Pero con sus comentarios Fuera del lugar Hacen ver A su hermano Lo hacen ver mal Entonces Su hermano Un poco frustrado Por esa situación Este Ya no quiere Que sea en su casa La noche de juegos Y entonces un día Su hermano también dice No, pues que sea en mi casa Pero así les Les muestro mi casa Lujosa Y no sé qué Que Por cierto Él estaba de vacaciones Por un tiempo ahí Entonces también tenía Una casa como para estar ahí ¿No? Bueno A partir de que Le dice Yo les prometo una cosa Que la noche de juegos En mi casa Dice su hermano Va a ser Algo que nunca van a olvidar Ahí es donde empieza Lo loco Pues ¿No? O sea En realidad ellos así como Ah pues Ya más o menos Les decía De que iba a pasar O sea Que iba a pasar Más o menos Pero El suspenso estaba De que a ver Cómo iba a desarrollar Los actos Los hechos Todo se complica Cuando obviamente Ya no es El juego Sino que es verdad Pero ellos No lo notan Al principio Entonces todo eso Es en base A situaciones cómicas Que te van poniendo En la película De cómo Llegan unos Veraderos ladrones Y quieren hacer Bueno Que supones Que son ladrones Durante toda la película Da muchos giros De tuerca Yo creo Que Quizás Uno Si es bastante Predecible Los otros No tanto No son tan Predecibles Pero no por ellos Significa que sean Buenos giros De tuerca Sino Son a veces Uno de ellos Es como tonto Así bueno A mi neta O sea Si lo podías Esperar No creo que lo pongan Porque sería demasiado Tonto Que por si lo hacen Entonces Este Es una película Que si te vas a divertir No hay mucho que analizar Porque si te pones a analizar Entonces es una Se cae la película A pedazos Es como para ir a verla Sin Sobreanalizar nada Simplemente Decir Bueno Es para ir a reírme Y si Hay momentos En los que logra Que te rías Este Hay unos que otros chistes Si cuajan Si 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 Están en tono Y todo Pero Tampoco es la comedia Negra Que Quizás Bueno Que te vendieron Ajá Que vendían el trailer Entonces Me parece que es una Una buena película Para a lo mejor Ir con tus amigos O ir en pareja Y ya Si No Sin pretensiones ¿No? ¿Cuál? Yo la pondría A una calificación Siete Siete Bueno Yo Vi el trailer Y me llamó Bastante la atención Por sobre todo Hacia la dinámica Se ve Un poco graciosa Nada más que había Uno que otro chiste Que estaba en el En el trailer Que fue así de neta O sea Era por ejemplo La chica Una chica bajando De un avión Y Enciende la truina del avión Y al güey Que la estaba amenazando Se lo Se lo lleva La truina Es tontísimo Y ella no Y ella está en frente Y dice Ah Ay perfecto Algo así como Me salvé Ay pero él se murió Así como ¿Qué? O sea No entendí bien El chiste O sea Sí Hay una escena Donde Ese mismo Que muere En esa turbina Es de cuenta Está En la misma locación Es un aeropuerto Está ese personaje Que es un personaje Pues Uno de los villanos Y tiene Hay como Encima de él Hay una Como tipo escalera Donde suben Donde ponen el equipaje Y lo va llevando hacia arriba No sé si has visto Eso en los aeropuertos Ah La rampa Estaba Pones el equipaje Y es una banda Que va O sea Va subiendo El equipaje Nada más que Al final Pues ya no tiene nada O sea Si De hecho Hay como una caja Ahí Besada Entonces Si prende eso Pues le cae Al personaje Entonces Su esposo Hay una chica Que está ahí Escondiéndose De ese güey Pero su esposo Está del otro lado Y está viendo La situación Entonces ve que La caja Si prende eso Se va a caer ¿No? Y le está diciendo Así con señas ¿No? De que Oye que no sé qué Para eso Como ella llegó ahí Fue casi literal O sea Le estaba disparando Un momento Antes el villano Y Pero Sí Y ella logra Escaparse Y se mete a un carro Y así un carro Que está bien Serquitita Y después Se pasa a esa máquina Y él llega a la máquina Y no la ve O sea Es como Un poco tonto Claro Y después Se está comunicando Con señas Con su esposo Y le dice Así como Prende la máquina Para que le caigan Y no es que Y le Ah Y la prende Y se escuche Esto no empieza Y va Así Y entonces El malo sea O sea Ve que viene Todavía se hace a un lado Y espera que caiga la caja O sea Todo Existe mal Malogrado No Mira Yo creo que O sea Ahí refleja mucho Como es la película Quisieron Hacer como Un chiste Muy bien Logrado Con esa escena Que le dieron Mucha importancia Al humor Pero se olvidaron De la escena En general Te voy a explicar O sea El personaje Está viendo Que está a punto De caer Se toma su tiempo Se hace un lado Y cae la caja ¿No? O sea Pero Toma bastante tiempo Y cae la caja Y luego Así como Así como ¿Quién es el tanto? Hay dos cosas Una Si la máquina No estaba activada Y se activó De repente Y te diste cuenta Con muchísimo tiempo De anticipación No te vas a esperar De que Ah Ya ver Como cae la caja Sino A ver Quien fregado Se activó Eso Y va a estar Esa persona Pues bueno No Espera que caiga la caja Y todo Y después de que caiga la caja Es como No puede encontrarme Porque yo soy muy inteligente Y nada Es que Llega la chava Y con un extinguidor Le pega Y lo derriba Y así No Neta O sea Si O sea Dijeron Aquí vamos a hacer Lo bien chistoso Esto Así que se está Un chorro de tiempo Y se ve Que la caja Y la gente Se va a cagar De la risa Si pero te olvidaste Por completo Que las escenas Suenan ridículas O sea Se ve ridícula Por lo que ya te expliqué Entonces Así hay muchas escenas Que las quisieron hacer Ah vamos a ser bien cagados En esta parte Y Terminan siendo Ridículos Pues no Malo Pues bueno Con siete Se va Siete Así es Y bueno ¿Quieres contar lo de Netflix? Si Recuerda que hace tiempo Y en este podcast Habíamos mencionado Que Netflix Iba a apostar Justamente este año Y iba a ser Supuesta para los siguientes También Empezar a desarrollar Contenido propio Original De Netflix Y que le iba a invertir Una buena cantidad Bueno Ya lo hacen Bueno si ya lo hacen Exacto Pero ya iban a meterle Mucha Mucho Mucho Toda la carne al asador Básicamente Porque el presupuesto Ahora no lo recuerdo Pero era Muy grande Y eso le están apostando Todos Todos le están apostando A hacer su contenido Y aquí dimos las cifras Hiciera un presupuesto Un budget Que incluso estaba peligrando La viabilidad De la empresa Exacto Entonces Bueno pues eso ya Se los habíamos dicho Ahora Que es lo que está haciendo Con El siguiente paso De la empresa Es Netflix ahora Te va a pagar Por ver su contenido Pero esto nada más Se hace en Japón Porque abrió la vacante Para gente Curador de contenido Exacto Bueno no tanto curador Pero se llama Editorial Análisis Analista editorial Se podría decir Bueno así Así lo externó Publicó la vacante De trabajo Este Porque Recuerden que Para este año Tienen aproximadamente Planeado 700 Series O películas Contenido Alrededor del mundo Exacto Alrededor del mundo Dentro de las primeras Que están haciendo las pruebas Porque evidentemente Es tanto el trabajo Que La gente En Netflix No puede Darse el abasto Sobre todo para Generar Taggear Clasificar Y hacer traducciones Y aparte Sinopsis De su contenido Para Por ejemplo Japón Y otros Y otros Países Por ejemplo No es el mismo Netflix Que Bueno no es la misma traducción De para Latinoamérica Que para el de España Por ejemplo Entonces se utiliza Mucha gente Y en Japón Ya se abre La vacante Editorial Análisis Editorial Y Pues básicamente Te 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 cita Con Te llama la atención Como Si te gusta ver Películas Y programas De televisión Estás interesado En compartir Tu Te buscamos Exacto Casi 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 Así Entonces Dentro De las responsabilidades Que tiene Son solamente Tres De las que se ven Directamente En la vacante Que es Ver Buscar Localizar Taggear Y escribir Un análisis De películas Como tipo Administrador Más o menos Exacto Entonces sería Moderador Exacto Eso Pero obviamente Además Cuidar La calidad De los reviews Y el Y el contenido De metadata Me imagino que es para Cuando tú quieres Así Búsqueda De que quiero ver Pues quiero ver De Oliver Stone Drama ¿No? Alguna cosa así Entonces Aparecerán películas Relacionadas De Oliver Stone Con drama Y aparte Sugerencias ¿No? Que es lo que utiliza El metadato Y también Que sea rápido Y eficiente Para completar Proyectos Y tengas la capacidad Para sintetizar En este caso Un review O una película O etc Entonces Ese es el trabajo Como soñado Para muchos Porque realmente Es Estar viendo La televisión Estar viendo Una serie Pero después Viene la responsabilidad Exacto Antes de mucha gente Pero después Viene la responsabilidad De hacer Un buen análisis Una buena clasificación Pues nos pueden contratar Si tienen una Oye Estarían siempre Cuando abren La vacante en México A aplicar Y este Hasta el momento No han dicho Cuál sería La ¿Cómo se llama? La La paga Pero yo creo que Es Pues me imagino Ese tipo de trabajos Es por Por trabajo Realizado Por ejemplo Hoy Este mes Te aventaste Cinco películas Y dos series Pues las películas Deben estar tabuladas Y hay una serie de cosas ¿No? Pero Por volumen Pues por lo que hagas A ver si la abren Para México Váyanse preparando Las chelas Las palomitas Y las tortas Para estar ahí En el sofá Viendo series Y después Haciendo tu reporte Para Netflix Así es Que el trabajo soñado Ya está en Japón Y esperemos Que llegue pronto A Latinoamérica O México A ver qué tal Oye Pues pasamos Al review De una silla Z Vale Del arte Bueno Este Cabe aclara Que esta película Desde mi punto de vista Sí creo Que tienes que O tener muy fresca La serie original Porque después salió Otra Que no tenía Tanto que ver Con la original Esta va ligada Directamente A la primera serie Que fue Los ochentas Si no me recuerdo 83 85 Algo así Entonces ¿Por qué te digo esto? Porque Ya No hay Una historia Que te explique Toda la historia Inicial De más y ya O sea Ya Debes de entrar Las bases Exacto Ya parten Desde que Tú ya te sabes Todo lo que pasó Y ahorita Ya estaban De hecho Está avanzada Ya O sea Todos los personajes Obviamente Ya son más grandes Ya están en otro pedo Ya no eran Lo que estaban En la serie Entonces Sí tienes que tener Este background Para poder identificar De qué están hablando En ciertos momentos ¿No? Yo Honestamente No tenía tan fresco Todo Lo que tenía que ver Con Más y Z Y por momentos Sí me perdí En la película ¿No? Como que mi cerebro Trabajando a mil por hora Tratando de recordar Este personaje De dónde Es O tal cosa ¿Por qué salió eso? Porque hay cosas Que salen Y dices O sea No creo que lo hayan puesto Así porque sí ¿No? Entonces Tratando de recordar Y bueno Sí se volvió De repente Un poquito Enredado Para mí Este Tratar de entender Entonces Dicho lo anterior Va enfocado Mucho A las personas Pues mayores De 30 años ¿No? Que Vieron estas caricaturas En su infancia O por ahí Cercano a esos A los 30 años ¿No? Entonces También Tiene una Alta dosis De Es media sexosa Sin ser Pornográfica Ni nada Por el estilo ¿No? Tapan Lo que tienen Lo que tienen Que tapar Pero Sí De repente Es media sexosa Y ¿No es estilo Porno Japón Que Que tapa Lo que tienen Que tapar Pero se ve Toda la acción Ahí En pixeles No, no, no Por ejemplo Hay una escena Donde sale Una chica Flotando desnuda Completamente desnuda Trae un resplandor En el fondo Y Aunque el resplandor No No cega La visión Para que veas A detalle Ella De frente No se le ve Nada Pues es como si Trajeron un traje Pero sabes que está Desnuda Supuestamente Pero no se ven Detalles De los pechos Ni nada Esa parte Esa parte Como que si la cuidaron Porque me imagino Aunque va a enfocar Va dirigida A un público mayor Como lo comentamos La vez pasada En otras películas Que no falta Que no falta El güey Que lleve a niños Entonces Ahí Un pedo Entonces yo creo Que previendo eso Está bien cuidada De ese aspecto Pero La temática Es un poco más adulta Bueno Las cosas que me gustaron Es de que Respetaron la esencia Así Tal cual Se ve que Hay un gran trabajo Detrás Por tratar de Conservar La esencia De la De la primera película Este Hay cosas O sea Para los que eran Realmente fan De esta De esta serie No Les va a encantar Te voy a decir por qué Hay cosas Que yo creo que Todos los fans Querían ver Y se las cumplen Por ejemplo Tiene Peleas Bien cabronas Este ¿Cómo se llama? Koyi Kabuto Que es el El piloto El personaje principal Desde la primera Hasta acá Nada más que ahora Bueno Hay que recordar Que en la primera En la serie Era un adolescente Medio impulsivo Que a huevo Quería subirse Además Sin yaceta Y su abuelo Que fue Que creó Al robot Que por cierto Fue precursor Esta serie De los mecas Este O sea Robots Tripulados Y no lo dejaban Mucho al principio A Koyi Kabuto Después Como que le dieron Oportunidad Y pues ya Acá ya El wey se volvió Un piloto legendario Que ya ni siquiera Este es piloto Pues ya retirado Y toda la fuerza Aérea militar Lo busca Es como Un ídolo Pues para ellos ¿No? Siempre que van En sus naves Y como Koyi Kabuto Cuando peleó En contra No sé quién Y que hizo esto O sea Es el héroe nacional ¿No? La Había una chica Que salía Creo que se me fue El nombre Este Se llama O sea Bueno Se me fue Tiene una relación Con Koyi Kabuto O sea En la serie Siempre como Que había algo Pero nunca se sabe Más de eso Porque eran Adolescentes ¿No? Bueno aquí ya Se sabe que tuvieron Una relación Y que están En una relación Pero no No están Del todo bien ¿No? Eh Entonces por ahí Hay roces Peleas Este Y ella ahora Es directora De la planta Donde se creó A Mazinger Z Este Que de ahí Empieza un poquito El argumento De la De la historia De esta película Porque están Remodelando La historia Están Remodelando Pero en las instalaciones Y encuentran Unos vestigios Que dan Inicio A la nueva Bueno A esta nueva Historia ¿No? De Mazinger Z Entonces Le dan También un giro Especial A la A la fábrica Bueno A la Sí A la La laboratoria A la laboratoria Este La Hay que recordar Que en esos tiempos Todos los robots Supuestamente Funcionan Con una Energía Que se llama Luz fotónica De energía fotónica Ya me acuerdo O sea Me acuerdo De la A la Pero no Me acuerdo De mucho Es una Era como Referencia Mucho A la energía Atómica Nada más Que no le llamaban Así Hasta que Bueno Ya sabes Con el paso del tiempo Pues se desprestigió Un poco La energía Atómica Entonces Acá ya le dieron Un giro Diferente De hecho Con lo que está Haciendo Con los que Se hicieron Los robots Se llaman Japónio Pero eso Desde la primera O sea No es nada Nuevo De hecho En esta película Ni siquiera lo mencionan Pero bueno Ese es supuestamente El material Con el que Están hechos Los robots Los mecas No Y en esta Menciona Que la planta Ahora es Ecológica Pero no Menciona O sea No explica Cómo siguen Utilizando La energía Fotónica Y son Ecológicos A la vez Pero bueno Son una De las Pequeñas Lagunas Que hay En la historia Ahora El papá De esta chica Es primer Ministro De Japón Y entonces Bajo él Caen Muchas de las Decisiones Importantes Que pasan En la película Bueno Dentro de las Cosas buenas Que vas a ver Tío Respeta mucho La historia inicial Para darle Continuidad A esta Vas a ver A casi Todos los mecas Con los que Peleó Mas y Z En la serie O sea Todos Desde los Muy ridículos Unos que Son muy Muy tontos Hasta unos Muy sofisticados También van a aparecer Todos los villanos Algunos con mayor importancia Que otros Como Doctor Hell Creo que se llama El más 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 importante Y también Salen Robots Épicos Cabe aclarar Que muchas escenas De combate Y de acercamientos Hacia los mecas Están Hechas En CGI Con 3D ¿Pero qué es CGI? Perdón Es la técnica Que utilizan Por computadora Por ejemplo Ah Ya Ya Los que utilizan Por los monos En En la película De la revolución Se me olvidó El nombre De la de los niños Que nos habías hablado De eso Si tienes razón Bueno Casi todas las películas Actualmente ya utilizan CGI A lo mejor En pequeños detalles O en cosas mucho más complicadas Pero Hay mucho de CGI Aquí Combinan el CGI Con la animación Y No ves Donde está Porque a veces Es muy notorio Una de otra Y aquí no se nota Tanto cuál es Una de otra Está muy bien hecha Es una película Que le dedicaron Se debe Dinero Y mucho esfuerzo Y tiempo Para hacerla bien Visualmente Está increíble Los escenarios En 3D Los acercamientos A los mecas Las batallas Vas a ver Que Más Señor Z Va a utilizar Todo su arsenal Que tiene O sea que los fans No se van a quedar Decepcionados Porque Aparece todo Todo Desde Las alas Que Él va corriendo Y brinca Y después Las alas Se acoplan Para poder Ah eso Si me acuerdo No me sé Bien chingado Bueno En la serie Se veía bien chingado También aquí sale Y Hay cosas Que tratan Como de traer Lo que tengan Más sentido En nuestra Época Por ejemplo No sé si te acuerdas Que cada vez Que sacaba Un Bueno Un arma De Más Señor Z Este Pues gritaba Algo Este Por ejemplo De hecho Uno de esos gritos Se convirtió En Este Cultura pop Mexicana Por ejemplo Sabías Que La expresión De Hace mucho Tiempo Era Vientos Huracanados Que después Se transformó En vientos Así Ya Para decir Algo Que estaba Vientos Bueno Eso de Vientos Huracanados Era Un viento Que sacaba Más Inacertado Del Ajá Ajá Sí 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 Entonces Era Este Una técnica Que él Utilizaba Bueno Se convirtió En algo Un término Muy común Que los mexicanos Empezamos A decir Ah De ahí Posiblemente Salió No De ahí Salió Vientos Huracanados Entonces Es Es O sea Vas a ver Todo 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 Lo que puedas Ver De más Inacertado Lo vas a ver Ahí Vas a ver No No les quiero Quemar La La Trama Pero Más Inacertado Como robot Pasa Segundo Termino Porque De hecho Te vas a dar Cuenta Que Te dan Entender Que no es Tan importante El robot Ya Sabrán De qué Les hablo Cuando lo vean Y por último Para terminar Este review De Más Inacertado Lo único Que sí Encontré Es que La historia Es muy Básica Ok Quieren Jugar Mucho Con La Temporalidad Quieren Mezclar Física Cuántica Pero Demasiado Demasiado Todo lo Quieren Explicar Con Física Cuántica Pero Ni siquiera Tiene Lógica Mucha De las Cosas Bueno Física Cuántica No No Pero Por ejemplo Si tú Analizas Los conceptos De la Física Cuántica Tiene Una Lógica O sea Tienen Una coherencia Suena muy Inverosímil Pero mira Esto sucede Por eso Hay estas Reyes Y por eso Se comporta así Y Ah bueno Pues sí Si me lo explicas así Pues sí Podría ser Que eso No sea tan Ni lógico Pero aquí Se avientan Unas cosas Así Bien cabronas Y todo lo que se Difica No es que La física Cuántica Unos términos Que se sacan De la manga Así como Ahora Si no Si no estás Atento Te puedes Llegar a perder En eso Espero Fuera de ahí Debo decir Que en general O sea Hablando de cine En general Y hablando De anime En general No es una Buena película Pero hablando De lo que representa Esa película Para más Cinyaceta Sobre todo Que no había Nada Desde hace Mínimo Diez años Creo Que es una Muy buena Película Para más Cinyaceta O sea Dirías Que es una Película Para fans Entonces Si Y si no Fans Por lo menos Que Si estén Familiarizados Bastante Con el tema Por lo menos Que se hayan Chutado Unos cuantos Capítulos De la serie O que hayan Leído De que va La serie Porque si no Si se van A perder Bastante Bastante Entonces Tomando en cuenta Todo lo que acabo A decir Yo le daría Un 7.5 A más Cinyaceta Vale O sea Que si no son Fans Es una opción Menos En el cine No Es un Nintendo Bastante Bueno Se agradece Y Lo presentan Todo con mucha Frescura Y Los villanos Y todo está Muy bien Pero Por momentos No Sentí Que no deja De ser Tonta En algunas Partes Entonces Por lo cual Dije Ah No 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 terminó De convencerme A todo Y hay cosas Que si siento Que las sacaron Se fueron Por un lado Bueno Pues Hay que Intentar esto Arreglándose Un poco Pero Quizás No tan bueno Para la historia Bueno Pues bueno Ese fue Mi review De la película Más Inverseta Ustedes que opinan Ya la vieron O si la ven hoy Que nos digan Su opinión Y bueno Pasamos Al último Review Al de Ready Player One Y el más esperado Al menos por nosotros Ready Player One ¿Quieres empezar? Vale Voy a Para todos Los que no la han visto Les voy a poner Les voy a decir De qué va la película Y sobre eso partimos Y después Damos opiniones Ready Player One Trata de una sociedad Ya post Bueno Muy futurista Y al parecer Un poco Post apocalíptico También Por ser un poco Raro En el cual El mundo Ya Literal Es casi una mierda No hay gran cosa En el mundo real Pero una persona Ha inventado Lo que se llama Oasis Oasis es un mundo Es un grupo Oasis Oasis es Wonderworld Bueno Oasis es un mundo Virtual En el cual Te puedes conectar Y que por lo visto Según la película Cualquier persona Incluso hasta de bajos recursos Se puede conectar A este Oasis Sí Hay como Diferentes modalidades Exacto Desde como El kit sencillito Que nada más son los lentes Prácticamente Exacto Hasta trajes Que puedes sentir todo O si Las sillones Eso es ya Más Tengo O Para Como O como Lo de los soldados Que ya estás Tienes Parado Exacto Que puedes hacer Mucho más cosas Entonces Es esta sociedad Que se conectan A un Oasis Digamos que es un Facebook Virtual Pero Que además Puede ser Quien tú quieras Exacto Entonces aquí puedes Transformarte Utilizar Personajes De caricaturas O sea Mucho icónico Y aquí viene De donde se agarró Mucho Esta parte De De la cultura pop Porque hay muchos personajes Desde videojuegos Hasta animales Está muy 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 cabrón O sea De una sola vez Que veas la película Puedas identificar Todos los System X Que hay Porque son Muchísimos O sea Hay una escena Donde aparece O sea No una Hay un chorro de escenas Donde en una En una sola pantalla Aparecen Bueno en la batalla De hecho En la batalla Y en las carreras También O sea En las carreras Entonces Se conectan a este mundo Literal Y Puede ser ¿Cuál es la trama? Que el creador se muere Y deja Su herencia Que literal Es Poder tener Bueno Ser El propietario De Oasis Y ¿Cómo vas a ser El propietario? Pues a través de cinco Perdón De tres llaves Y esas tres llaves Las tienes que buscar Las tienes que encontrar Pero nunca Nada O sea Nada más sabías Que tenías Es como las esferas Del dragón así Se dispersa Y ya está ¿No? Que es lo que pasa Que Se crea Una expectativa Muy grande Durante Pues el día de la muerte De esta persona Que todos Lo empiezan a buscar Pero La película avanza De un salto a otro Corte B Es Cinco años después Nadie Nadie Encontraba estas llaves Hay un tablero Que dice Las posiciones Pero pues nadie Nadie lleva Ni una llave Ni nada Hasta que llega Nuestro personaje Principal Hasta ahí Porque ya son Muchos spoilers Este Más bien Hablemos Del A ver Que cosas buenas Viste de la película Que dices Esto Bien chino A ver Y que lo recomendarías Para que O sea En general Me supongo Que si recomendarías Ir a ver Me estoy adelantando Un poco ya A tu conclusión Yo Si les gusta Es que es muy difícil No sé si se la recomendaría A todos Yo la recomendaría Para amantes De la cultura pop Y gamers De ahí afuera No la recomendaría Para otra persona Aunque mucha gente Y La expectativa En general De los críticos Es que Spielberg Ha vuelto Con esta película A mí no me parece Que haya vuelto Me parece una buena Película Pero no para Todo el público A mí En lo Personal Yo digo Que si es para Todo el público Entre comillas Te voy a explicar Por qué Esta película Está en su mercado Su objetivo principal Está pegando fuertemente Al recuerdo A la añoranza De los buenos tiempos Principalmente los noventas Pero mete cosas De ochentas Setentas O sea Dos mil También Ajá Entonces Mete Mete por ahí Varias cosas Pero si pones O sea tú dices Para gamers Y para Para gente que le gusta La cultura pop La cultura pop Pero si pones En contexto Que Quitando Hace el mercado Principal Que ya son los Un poquito más Grandesillos ¿No? De ahí para abajo Todos están familiarizados Con esos temas O sea Todas las Hasta Niñas Están familiarizados Con juegos Con cultura De los noventas Este Mucho más reciente Pues ya ni se diga O sea Son temas Como muy Muy generales Generales De la cultura pop Tampoco son tan clavados Que si Me imagino Que los debe haber Ajá Uno que otro Si te pones Como a rascarle Ajá Como a rascarle Un poquito más De información A lo que ves Sí Pero la trama Principal No No se complica Demasiado Si es muy 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 Sencilla Muy light Creo que con esa intención Para que Son las Exacto Lo pesado Son las Este Todas las referencias Que aparecen Y todo Porque el argumento O sea El guión en general Es súper lineal Y es No es No es No se complica Demasiado Exacto Pero así son Sus películas De Spielberg Sí Exacto En lo personal Yo creo Que inició Espectacular Una Una Parte intermedia Bastante buena Al final Terminó resolviéndola De la forma fácil Y de la forma Haz de cuenta Que estabas viendo Un mundo perdido Que O sea Todo se sale de control Al principio Y todo es un desmadre Y dices No Aquí ya no hay como Solucionarlo A lo mejor ¿Por qué no se van? No Pero es que quedó Alguien En la selva Y hay que ir por él Sí Güey Ya lo mataron Ya ni veo ¿Por qué no te vas Y salvas a 10 Los que sean? Ya total Eso ya no tiene solución Pues no Regresan Y los salvan O sea Nada de eso pasa Pero me refiero Poniendo el contexto De las situaciones Regresan Y los salvan Y resulta que Salvaron a todos ¿No? Y de una situación Imposible La hacen La logran Resolver ¿No? Más o menos Por ahí Va el desenlace De la película De una situación Complicada Una situación Que cada vez Va siendo más difícil Más difícil Más difícil Y al final Como si nada Se resolvió Sin mucho esfuerzo Solamente con un buen Speech Al final Que emociona A la gente Y más o menos Así son las películas De Spielberg Sí Pero coincido En que ha regresado Que regresó Creo que ha sido Su película Más épica Más taquillera Infantil Infantil 20 años Incluso Sí Pero hablando infantil Porque ya ves que Spielberg Tiene como muchas áreas De producción Y de Sí Porque En los últimos años Ha estado haciendo Coproducciones Y nada más Supervisando ciertas cosillas Pero Haciendo películas Como Exacto Por ejemplo Que nada que ver Con este tipo De películas Esto ya es un tono Más serio Más serio Enfocado Otro tipo de personas Otro tipo de público Entonces Pero De esas Épicas Infantiles O sea No infantiles Necesariamente Pero aptas Para todo público Creo que sí Esta puede llegar a ser De la de Estos tiempos De las más recientes Algo Equiparable Quizás A IT Equiparable A encuentros cercanos De tercer tipo Mira yo no he escuchado Tanto hype De Ready Player One O sea Por ejemplo Hablamos que Por ejemplo Para IT y otros Si fue un mega Un mega hit Y veías IT O sea Pero mucho tiempo después De hecho IT Cuando se estrenó No fue Tanto El El Boom Mediático Como lo fue Años después Que Sacaron videojuegos Playeras O sea Exacto Pero por ejemplo Jurassic Park Sí O sea Otras películas Indiana Jones Por ejemplo Pero la primera Jurassic Park Fue lo mismo O sea Cuando salió Salió la primera No sabíamos que esperar Salió la película Y después de que salió Empezaba todo Todo la mercadotecnia Y hacerse culto De esa película De culto Esta No sé Si llegué A ese grado Pero sí Siento que va Por ese rumbo Exacto Como es Una de las mejores películas Que ha hecho Bueno No de las mejores Porque hay otras De sus cines A poder decir Hasta cierto punto Serio Que son Veinte mil Versos mejor Pero de las películas Taquilleras Y renombradas Y divertidas Y divertidas Si algo Si algo tiene esta película Obviamente Tiene muchos huecos Tiene muchos problemas Tiene muchas cosas Incoherentes El más de todo Fíjate que creo El peor error De todos Y que justamente Lo comete Donde no debes De cometer un error Es al final De la película Donde Bueno Es que ni siquiera Es un spoiler O sea Aparece la policía No voy a decir Por qué Pero aparece la policía Cuando durante Toda la puta película Destruyeron casas Mandaron drones A destruir A buscar personas O sea Venían haciendo Un desmadre en la ciudad Y jamás Y al final de la película Aparece la policía Así de Justo en el momento Así de No mames O sea Creo que eso Para mí fue Uno de los puntos Que dije Güey Aquí le acabas de dar En la madre Al 80% de la película Porque Entonces ya estás Vendiendo un mundo Que no hay un control Que es un poco Anarquista A cierto punto Que estás de la chingada Y al final Llegan los policías Si tú dices Que lo que te decía Que empieza bien Tiene una muy buena Parte media Y termina floja Si La película Es lenta Por cierto Más o menos No la sentí tan lenta A pesar de que dura Dos horas Y diez minutos Algo así Para hacer una película De dos horas Yo no sentí Que Fueran Tan lenta Pero lo que iba Es de que Como ya dijimos Hay muchos huecos Hay muchos problemas En la película Si la analizas Detalladamente Pero si De algo No peca No es aburrida Para nada O sea De una u otra forma La dinámica De la película Cómo la está contando El ambiente visual Todo la saturación Que a algunos Les puede llegar A como A sobre Esa saturación Puede ser Un arma de dos filos Hay quienes Les encanta Porque ves Un montón de cosas A cada momento Pero hay quienes Les puede llegar A cansar Después de equis tiempo Y decir Ya me cansó De ver Tanta luz Tantos personajes Tanta cosa Que sale Y creo que Divertida Así es Otra cosa Entretenida Bastante Y divertida También Esta película Está basada En un libro Yo no lo he leído Pero Habría que ver Quienes hayan leído Me imagino Que no cumplen Las expectativas Como casi siempre Del libro Con la película Pero habría que ver Yo no he escuchado De alguien Que haya visto La película Y haya leído El libro Cuál ha sido Su opinión Habría que ver Qué tan cercano Es Yo de los que He escuchado Justamente Es He escuchado Tres personas Que Youtubers Y Una persona Y un periodista Sí, un periodista Un columnista Perdón Que han dado Su opinión En ver Su libro Y Dicen que Aquí es donde El raro caso Donde la película Supera al libro Sobre todo Porque el libro Es muy cansado No porque sea Malo, malo, malo Pero es muy cansado Porque Por ejemplo Te quieren apantallar Tanto con tanta cultura pop Que por ejemplo Y describía A sus A sus personas O por ejemplo Describía A sus autores favoritos O Describía a la gente Que la ha influenciado No sé qué Y empiezan Cuente Interantino O sea No te describía Visualmente Sino nada más Decía O sea Una hoja O media hoja De nombres Cuando te dices Bueno O sea Ya Con cinco o seis nombres Hasta incluso A diez nombres Te puedes dar Una percepción General de todo Pero no Querían La Opinión general Es que El libro Quiere apantallar Tanto con la cultura pop O referencias A cosas Que se excede Y hace media hoja De referencias Y todo así De wey O sea Ya entendí Con cinco o seis Que me mandes Sabes Ya Esa Me hiciste un buen punto No es necesario Que me mandes Todos Entonces Es de las pocas películas Que he escuchado Que el libro Es este Mejor Mejor De las mejores Partes De la película Si hay que decirlo No Pero Es magistral Las partes Donde Tienen que ver Con Stanley Kubrick Está Increíble A mi me encanta Es la mejor Escena De toda la película Es la mejor Y donde están bailando Pues no es una sola escena Ajá Bueno Es un Bueno Exactamente De razón Es todo un Que serán Unos cinco minutos Más Sí Es mucho más Porque acuérdate que Todavía hay una parte De un juego Ah Sí es verdad Sí Son como diez Quince más o menos Minutos De un desarrollo De toda mi historia Ajá Desde el drama En referencias De Stanley Kubrick Que se ven espectaculares Y hay una donde están bailando En una Como discoteca Que se ven Creo que esas son Las dos mejores Tomas Momentos épicos Exacto De la película Bueno Cuando aparece El gigante de hierro Sí también Ese es No mames Hay varios Hay varias Cosas De los pocos Easter eggs Que vi Así de Como De rápido Ajá De rápido Hay uno que me llamó la atención Hay una parte Donde se ve Un Cubo Rubik Pero no le llaman así Y sirve para otra cosa No les voy a decir para qué Bueno Sí les tengo que decir Para que entiendan Cuál es el Easter egg Pero Habitan un cubo Rubik Que ahí le dicen No Acorda Bueno Ahorita El cubo Entonces El De hecho Lo compró Lo compró Con un dinero Que obtuvo Y al momento De configurarlo El cubo Lo que hace Es regresar el tiempo 60 minutos No 60 segundos Segundos Cemequis Cubo Cemequis Creo que le dice Bueno El nombre no es fortuito Robert Cemequis Es el que hizo Volver a las películas De volver al futuro Entonces Tiene mucho sentido El cubo Porque regresa Al Al Pasado Pues regresa el tiempo Este Y le puso así En honor A Robert Cemequis Que por cierto Sale El carro De volver al futuro Ajá También sale Dentro Muchísimas Más cosas que salen Pero Por ejemplo Quién Quién Eh Hizo toda La música De esta película Es también La persona Que hizo La música De las películas De volver al futuro Ya sí Es verdad Es verdad Entonces Nunca había trabajado Con él directamente Sino indirectamente Y le dio la oportunidad Y creo que hizo Un buen trabajo La banda sonora Me gusta Sí Hay una parte Épica 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 Casi al final De la película Donde hay una batalla Este Sale La canción De Twisted Sister Ah ya Sí Y salen Rompiendo Más de todo Esa parte Me encantó Este La de Bueno La canción De huevos Con aceite Nada que Se llama Sí Está bien Chingo En esa parte Bueno Bueno Entonces serían Tres tomas Épicas El resplandor Que es lo que decíamos De Stanley Kubrick Que no les vamos a decir más El momento de Que dices De esta batalla Con Contaste En la película De pronto Bueno Aparte de los huecos En la historia El hecho de Que los personajes De pronto Se veían un poco Forzadas Algunas actuaciones Algunos chistes También se veían Un poco forzados Y Lo que yo Más Me canse Es que de pronto La película Es un poco lenta Desde mi perspectiva Y aparte Las actuaciones No No están siempre A la altura Creo que hay Muy buen Cast Pero no hay Buena Desarrollo No sé si fue Porque así fue Lo exigía el personaje Pero desde mi perspectiva Los noté Como muy planos A varios De los De los De los actores Por ejemplo La chica Que debería De Olivia Cook Que debería De ser Como Un poco más Porque realmente En la película Su personaje Es De una persona Que está Llevando a cabo Una rebelión Una rebelión Y de pronto Encuentra al chico Un medio Lo quiere unir No lo quiere unir Después ya Te lo termino Uniendo por X o Y razones A la rebelión Sin saber Que iba a entrar A una rebelión Y después Como que Hasta cierto punto Le cede el poder Y de bueno Pues tú continúale Y nosotros te seguimos Y como que tú eres El líder ¿No? Fue así de Güey O sea si estás Lleando una revolución Y tú traes Todo un concepto No se lo dejas A una persona ¿No? En teoría Esta persona Que empieza A desarrollar La historia Es como Si una persona Que le gustaba Y que empieza Como Es como un fan Es como si Quentin Tarantino Le dejara desarrollar Va grabando Kill Bill Por ejemplo 3 O Kill Bill Está grabando Kill Bill Lo está haciendo Muy chingón Está quedando bien Y le dice Oye güey Pues tú que eres Tan fan De mis películas Pues a ver Si termina la película Güey Y después Vemos como queda Y le deja el control Y ya güey O sea Aquí a lo que me refiero Es que justamente Se fue un poco incoherente En que le deje Por ejemplo El plan de la revolución Que lo termine ejecutando Muy bien Y bla bla Pero por cuestión De la trama Pero ese tipo De incoherencias A mí Siempre me fastidieron La historia Y me la hicieron cansar Sí Hay varios detalles En cuanto a la historia A mí De lo que me pareció Que pudieron haber mejorado Y que Lo hicieron como Muy a la fuerza El desarrollo Del mundo No virtual Del real Si te das cuenta Se ve La oficina De la corporación Esta Las oficinas Y se ve Donde vive este chico Y ya está Y eso es todo Siento que Si hubieran podido Explorar Un poco más Cómo era la vida Ahí Porque En realidad No tienes noción De cómo era Como tú dices Parece ser Un mundo apocalíptico Pos apocalíptico Pero no está seguro O sea No sé Como que Esa parte No queda Muy 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 clara De Cómo es que llegaron A estar Como estaban En ese momento ¿No? Hay varias situaciones Ahí Por ejemplo El villano Que al principio Me pareció bastante bien No se me hacía Cartonado Ni nada Pero No sé si recuerdas Una escena Que al final Termina Cuando trae Un traje Completo Y ya empiezan a hacer El típico chiste Ridículo De pareja No Con la chica No El villano Ah El villano Perdón Ah Ya Sí Sí El villano Al principio Estaba comentando Que me parecía Llevado muy bien Al principio Pero que al final Termina Siendo el Típico Acartonado El típico Que se encasilla En el soy malo Porque soy malo Y Que Le pasan cosas Chistosas Que es como La venganza De los demás Y Es cuando Se empezó a caer Junto con el final De la película Ya no Ya no Se convierte En el En el payaso Un poco Exacto ¿Cómo? ¿Cómo se llama El de Perry? El que El doctor Duvenschmidt Algo así Duvenschmidt ¿No han visto La serie de Finans y Fer? Bueno Es que hay Malo Que justamente Es como Supuestamente es malo Porque es malo Y este Y las cosas Que hacen los otros Indirectamente Le pasan a él Y le es así De ah bueno Pues aventaron algo Y casualmente Yo voy pasando Y me cae Ay bueno Pues ya me cayó ¿Ya qué más? Así como Ah bueno O sea algo así Más o menos Lo que tratas de decir ¿No? Sí Y se refleja Cuando Al final Justamente Justamente Que ya Valió Madre Todos Bueno Él Aparentemente Está cantando Victoria Porque No se logró El objetivo Es que no puedo Decir mucho Pero No se logró El objetivo Y al final Es como No mames Como Ya había ganado Aparentemente Y como es que Para decirlo Tendría No No Pero Simplemente Que Lo estaban Llevando muy bien Y al final Lo dejaron caer A ese personaje Este Y creo que Esas son las dos cosas Que a mí Me hubiera gustado Que desarrollar Si lo hubieran llevado Con la misma personalidad Pero a diferencia Yo sentí que El personaje El villano Hizo esto Así Y se fue para En picada Muy caro Si hubiera empezado Así 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 Y que hubiera Terminado acá Este personaje Hubiera estado Genial Tenía Sobre todo en el mundo Este Actual Tenía Muchísimas Y no lo aprovecharon Lo desperdiciaron Todo Si De hecho Se veía como Un Un personaje A medias Incluso Ya dentro Del ¿Cómo se llama? Del videojuego A pesar de que Tenían todo O sea Tenían los juguetes Más avanzados Para Para hacer lo que Él prácticamente Quisiera Que bueno Ese es otro tema Y hay algo Que a mí Si también Ahora que lo recuerdo Me molestó muchísimo La forma en como El personaje principal Encuentra las llaves Encuentra La asesoría Para encontrar las llaves Que es de pronto Ay pues Tenía un Algo pegado ahí Que dijo Ay bueno Pues esto puede ser Una pista Güey Pero ya habían pasado Cinco años Lo tenías pegado Desde hace tiempo Ni moque Jamás en tu pinche cabeza Había Te había circulado La rata De que podría hacer eso Va a una biblioteca Donde Bueno Una Videoteca Se podría decir Este Y ahí es donde Empieza a sacar Todas las pistas Entonces Este Este empieza a ser famoso Porque encontró La primera llave Y mucha gente Lo empieza a reconocer Aparentemente Le pide fotos Y bla bla Y Y nadie más Se metía a la Videoteca A pesar de que Él pues Fue visto Cuando entraba A la videoteca Y todo Como que nadie Se preguntó Como ¿Por qué este Güey viene aquí? O sea Si ya encontró Una llave Y constantemente Viene aquí A lo mejor Es porque Aquí está Encontrando Algo particular Pero no O sea Él explica Que la gente Al principio Cuando abrieron Esa biblioteca Llegaba mucho A la gente A investigar Acerca de las pistas Pero que después Como nadie tenía éxito Encontrando pistas Pues dejó de ir Y no había nadie Cuando él llega Y descubre La primera pista Y obtiene La primera llave Su primera ida A la videoteca Estaba infestado De gente De que Sí Claro que sí De hecho Se le acerca Un personaje De juegos De God of War Ah no Gol Se llama Que tiene dos brazos Se acerca Lo agarra Y se lo lleva Y dice ¿Cómo es que sales Sin un disfraz? Ah es verdad Justamente en la videoteca Que están esperando Que él llegue A investigar Más sobre las pistas Ah pero nadie Entra más A investigar Pues se supone Que sí Están investigando Porque hay un mundo De gente Pues si todo el mundo Está como en su pedo Y los que están En el vestíbulo Son los que lo abordan Masivamente Entonces llega A Goru Lo saca Y resulta que Goru era el disfraz De la chica Bueno ya No rebeles tanto No De hecho Es parte Una muy pequeña parte Pero para contextualizar Que sí O sea La biblioteca Sí tiene Relevancia Después Ya todo el mundo Se empieza a interesar Aunque después Hay una escena Como su tercer visita Ajá Donde están ellos Solitos Que eso está Como raro Porque en teoría Sí está Así hay gente Pero no hay nadie En los pasillos Sí porque es lo que te decía Que por ejemplo Van dice Sígueme Y lo siguió Por un pasillo Y chingo De lugar Y no hay nadie Creo que Por ahí se ve Uno Pero hasta ahí Que fue como Que un poco raro Pero en general ¿Tú quieres contar Algo más? No Ya sucedió ¿Cuánto le darías A Roger Player One? Yo le daría Un O sea Yo creo que un nueve Me la pasé Me la pasé muy bien En el cine Quitando Digo Todas esas incoherencias Y teniendo en cuenta Que es una película Para ella disfrutar visualmente Es como Más o menos Como En lugar de meterte A jugar un videojuego Es ver Una narrativa De videojuego Exacto Y Esa parte me gustó O sea Bastante diferente De lo que se ha visto De otros intentos Parecidos Ya Pues yo le daría Un ocho Porque realmente Sí visualmente Es una delicia Pero Tiene tantos huecos Y tiene tan malas actuaciones Planas Sobre todo Este Que a mí Y lento Por lento A la película Yo le daría un ocho Pero visualmente Es Es exquisita Y para la gente Que le gusten los videojuegos O Que sea fanático De la cultura pop Lo van a Adorar esto Sí La verdad es que sí Bueno Y pasamos A nuestra última sección Que se llama Chido y variado Eh ¿Quieres empezar? Vamos a O que empiezo yo Dale, dale Yo estoy primero Pues bueno Va relacionada Esta nota Con Lo que Précticamente Con Ready Player One De lo que hablábamos De Stanley Kubrick Y todo Pues bueno Stanley Kubrick Nunca 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 Ganó Ningún can Ni fue invitado A la premisión Este Siempre fue como En ese aspecto Menospreciado Nunca fue considerado Ahí Pues ahora resulta Que en la próxima Eh Edición De Khan Eh Van a reproducir La película De Eh 2001 Odisea del espacio Y vas a decir Bueno Está chido Pero que tiene De nada Pues bueno Resulta que la proyección Que van a hacer Es una copia De 70 milímetros De la obra maestra Que cambió La forma De hacer ciencia ficción Recuerda que Esa película En particular Se le Se toma en referencia Como Estábamos Aquí Eh En general Digamos Eh Haciendo películas De ciencia ficción De ciencia ficción Y Stanley Kubrick Le dio el salto así Exacto Gigantesco O sea Como la presentó Como la hizo La historia Todo Es Eh Increíble ¿No? Entonces Es una Copia en 70 milímetros De la original O sea ¿Qué significa esto? Eh Es directamente Una copia De ese negativo De la original No hay restauraciones No hay retoques Digitales No hay detalles Pulidos O sea Es Casi Casi saliendo De como Quedó Cuando dejó Kubrick Directamente Proyectada En canes O sea Que quienes Puedan ir A esa En canes Va a ser una Algo que Pocas veces Van a poder Este Ver En otro lugar ¿No? Pero aunado a esto Eh Quien la va a presentar Es Eh Bueno Van a haber muchos Eh Invitados De honor ¿No? Este Pero Quien va a presentar Esta función En canes Es Nada más Y nada menos Que Christopher Nolan No Entonces Promete Ser una Mega 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 Función Esa Va a estar muy bueno Pero pues Vamos a ver Que Que pasa ¿No? Mira Oye Si la neta Estaría Que por cierto La están proyectando Porque están celebrando Los 50 años De la De la De la Y Deberían de escuchar Hay un podcast Eh Que habla justamente De De Stanley Kubrick Y Todo el Lo desarrollo Que a lo mejor Si les interesa Dejen en los comentarios De Odisea en el espacio Que hay mucho De que hablar Hay mucho Mucho De que hablar Como por ejemplo El día que se iba a estrenar Eh Fue el asesinato De John F. Kennedy Y lo tuvieron que posponer O sea Justamente el día Que se iba a estrenar Y pues que tomaron de referencia Esta película Para elaborar La carilla De la aspiración De la llegada Del hombre a la luna Y entre otras Entre otras Hay un chingo de historias Pero bueno Pasando a la siguiente Nota Nota de chido En este caso Black Panther Dejó muy en alto Muy en alto Las expectativas Rompeó todos los récords Los récords Aparentemente Pero En estrenos Black Panther Es la segunda La que lleva más En preventa En preventa solamente Es Avengers La primera Y la segunda Es Black Panther Black Panther Recaudó 202 millones Cuando Recaudó Avengers Recaudó 207.4 millones Entonces Black Panther 202 Y La nueva película Infinity War De los Avengers Está Hasta el momento En 175 millones De dólares O sea que No ha superado Las expectativas Por lo menos En la preventa Así que Veamos Qué tal Se vislumbra Para este 27 De abril Que ya es cuando sale Por lo menos Aquí en México The Avengers Vamos a ver Qué tal Y ya lo habíamos Platicado un poco Que cuando sale Una nueva película De Marvel Rompe por lo general Todos los récords anteriores Por ejemplo El trailer más visto La preventa Más Más solicitada Por así decirlo Las demás Recaudación Ya cuando se estrena Los después Sí en los demás Venta de productos De 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 alguna Merchandising Pues y todo eso Este Y sí Pero Este es un dato Interesante Que no rompió Todos los récords Exacto Creo que está muy difícil Romper el de Black Panther No el de El de Avengers El de Avengers El primero Que sí que finalmente Es donde inició Todo este hype Exacto Que fue el que inició Con la época moderna De los grandes Grandes Cantidades de dinero Exacto Que a lo mejor Lo rompió Porque hubo mucha gente Que decía Pues es una de super ed Pues medio Me gustaban Pues vamos a verlo Aunque no me interese Mucho el tema Y ya las demás Es gente que ya Dice bueno Pues sí me gustaría Verla Porque me interesa El tema Y gente que vio La 1 Y que dice Estuvo de la verga Pues entonces Ni siquiera me voy a sumar Al cine Para ver esta película Entonces puede haber La diferencia Entre el público The Avengers Que encontró En la primera película A ver que me encuentro Y le sumas Y le sumas los fans Y en esta película Hasta que llegamos En la tercera Fans Más gente Que bueno Pues vamos a verlo O sea No está sorprendiendo A nadie Entonces Vamos a ver Qué tal Queda Infinity Infinity War Para Para su estreno A ver si supera Algún recorso O no Tienes Otra noticia Otra nota Vamos directamente Para todos los amantes De la literatura La mayoría Conoce el libro De Ray Bradbury Que se llama Fahrenheit 451 Que es Fahrenheit 451 Es la temperatura En la que un libro Se quema En el fuego Entonces Se llama el libro Y el libro Te plantea Una sociedad futurista Donde Hay muchas restricciones Y dentro de esas restricciones Es que los libros Ciertos libros O la mayoría De los libros Están prohibidos Y por tal motivo Se queman Vale Entonces Salió el trailer Se ve bastante bueno Yo que me gusta Por ejemplo Todo este El mundo de la literatura Este libro Si tú lo lees Hay tres libros Que se pueden leer De manera independiente Que son de autores Completamente independientes Pero que si los lees Parecería que si fuese Una trilogía Sin que los personajes Estén relacionados Uno de ellos Es George Orwell De 1984 El siguiente Es un mundo feliz De Ardus Huxley Y el tercero Es Raquel De Fahrenheit 451 Y estos tres Te plantean Un mundo Pues justamente Controlado Por ejemplo En George Orwell El Big Brother Que es donde ahí salió Justamente Que están Controlados Desde la tele Visualmente Y grabados Y también ahí te plantean Una cuestión De que ciertos libros Desde tal año Hacia acá Desde que el gran hermano Tomó el poder Los libros Anterior a eso No existe nadie Todo está borrado Todo está borrado Está destruido Y George Orwell Te presentó Una sociedad Súper Incluso creo que ahí Si no me recuerdo Plantean Lo de la policía Del pensamiento Exacto Ahí es donde La policía Del pensamiento Que justamente Ya no puedes O sea Ya era un grado Tan cabrón De control Que hasta el pensamiento Tenía Es más Si te hubieras matado A alguien La policía Del pensamiento Lo iba a saber Y ya valiste madre Era muy difícil Revelarte Contra el sistema Y el protagonista Del libro Lo logra hacer Pero cuando piensas Que ya lo he logrado Ay No mames Este es uno de los mejores Fineses que he leído En los libros Y me encantó Entonces no le voy a decir Cuál O sea Ya te planteé el libro Por ejemplo Luego Un mundo feliz Te plantea La misma situación Pero desde otro aspecto Te das cuenta Que es como si George Orwell Te hubiera planteado El mundo En general Y algunas cosillas Te había dado como tips Lo que hace Al dos Huxley Es el mismo mundo Pero ahora te está Planteando Por ejemplo Cómo se seleccionaban A los niños Que los niños Por ejemplo Estos niños Van a ser Épsilon Estos niños Van a ser Ultra Y estos van a ser Tal Y cada sección De niños Tenían un propósito Por ejemplo Estos niños Solamente van a Dedicarse A ser mineros Estos van a Desarrollar Tecnología Estos van a Obviamente Con unas mediciones De ADN Y modificaciones De ADN Y todo esto Entonces Con esa base Van formando Un mundo Feliz Que aparentemente Todos están En la posición Que deberían De estar Y luego Brad Te plantea El mismo mundo Pero desde El aspecto En que La información Los libros Son quemados Completamente Completamente El trailer Se ve Bastante Bueno Así que Chéquenlo No se van a arrepentir Yo creo que es una De las mejores películas Por lo menos Pasadas en un libro Que podremos ver En este año Oye Y ya para terminar Si no tienes Algo más Me pasaron por ahí El dato Que me pareció Bastante Interesante Mañana Para quienes Vienen Playa del Carmen Mañana a las 6 y media De la tarde Se van a estar Presentando En el Teatro De la Ciudad 13 agrupaciones De Cozumel Cancún Y Playa del Carmen Que Estarán Interpretando Temas De películas Con orquesta Entonces Por ejemplo Star Wars Diana Jones O por ejemplo Volver al futuro Varias películas Emblemáticas De todos los tiempos Posiblemente De Ennio Morlicone Que estarán tomando Varias No creo que se arriesguen Tanto de Ennio Morlicone Pero Yo creo que Más Comerciales Más También un poquito Más Recientes Pero Va a estar interesante Ver O sea Ir a escuchar Qué películas Van a Porque no han dicho Exactamente Qué películas Pero Van a estar Ya Yo iría Mañana a las 6 y media De la tarde En el Teatro De la Ciudad ¿Hay costo? Creo No, es entrada libre Así es que Está excelente Hay tiempo igual Y si llevas Yo iría Pero mañana Por la tarde Trabajo Entonces Si llego a tener Unos minutos libres Seguro que me daré una vuelta Por allá Además si no tiene costo Sí, no Estaba muy bien Y aparte El Teatro Está bastante cómodo Entonces Si vale la pena Pues bueno Creo que con esto Cerramos Nuestro podcast Del día de hoy Maratónico ¿No? ¿Por qué cuánto duró? Más de una hora Creo Esperamos que les haya gustado Tanto como a nosotros Aquí seguimos Todos los jueves Cada vez Vamos a estar metiendo Cosas nuevas Por ejemplo Ahora estamos haciendo Doble transmisión Y bueno Iremos haciendo Otras cosas Que les iremos comentando Y bueno No se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook YouTube Twitter E Instagram Como Calidoscopio O Arroba Calidoscopio Nervo Y bueno No se si quieres agregar más No Pues nos vemos La siguiente semana Así que Yo Yo Fui Jorge Domínguez Iván Reyes Y nos vamos Hasta la próxima semana Chao Perdón Me movié Antes de tiempo